El alcalde de Cartaya, Juan Polo, ha mostrado su satisfacción por la presencia de Cartaya en la Fera Internacional del Turismo, celebrada la semana pasada. En este sentido señaló que es muy significativo el hecho de que uno de los contactos profesionales más destacados de cuanto se han producido en torno a la provincia de Huelva haya sido el acuerdo alcanzado entre la agencia onubense de receptivos Tursa y un destacado turoperador británico para traer viajeros a Cartaya, fuera de temporada de verano, y que garantiza así la llegada al rompido de unos 2.700 nuevos clientes en los meses de temporada baja del destino, concretamente en el periodo que va desde febrero a marzo y de septiembre a noviembre. También en este sentido recordó el alcalde que el ayuntamiento ha presentado en la feria la nueva red de senderos que se adentra en el Pinar y que tiene su continuidad en el paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, así como la puesta en valor del patrimonio cultural y monumental de la localidad, con nuevas iniciativas para facilitar a los visitantes la visita a monumentos y puntos de interés históricos del municipio.